A los que no se conectan o para los que después quieren volver a reer. Bueno, voy a arrancar. Lo que es la clase número 5 tiene que ver justamente con lo que es narrativa y tiene que ver justamente con empezar a escribir a persona, ¿no? Está la primera, segunda y tercera persona. Para empezar a redactar en primera persona. Lo que es importante la primera persona es porque la persona, de su subjetivismo, ¿no? El sujeto describe los hechos de sí mismo, ¿no? O sea, es la voz a nivel personal, digamos, ¿no? La persona ansia una cosa es quien describe y escribe lo que ocurre en un determinado lugar, ¿no? Pero para eso es como dice el texto del blog, dice Hay ciertas cosas que para redactar bien, antes del género periodístico, porque después se va a ver género periodístico también, este es género narrativo, se debe comenzar por la narrativa, ¿no? Para redactar bien. Bueno, voy a contar un poco qué es un cable periodístico, ¿no? Un cable periodístico, voy a empezar por la primera persona, ¿no? Un cable periodístico tiene que ver con todos, con todos esos... Un cable periodístico es algo que una fuente, ¿no? Una fuente personal, hablar de fuente, no estoy hablando de la fuente de cocinar, sino que tengo una manera de información, ¿no? Que tiene una persona, por ejemplo, un vecino que vio cómo mataban a alguien, ¿no? Eso sería una fuente personal, ¿no? En cambio, las fuentes documentales son aquellas fuentes, esos documentos que aparecen, ¿no? O sea, tanto gubernamentales como porcentajes por medio de los... Por ejemplo, una gula que es un grafo en forma de torta, redondo, ¿no? Que es el 50% de la población vive por debajo de la línea, veinte, bien... Bueno, eso sería antedocumental. Pero acá preguntando, ¿qué es un cable periodístico? Justamente, un cable periodístico es algo que maneja las agencias de prensa. Una agencia de prensa no es un diario, no es una revista, no es la televisión. Sino una agencia de prensa maneja formaciones que la obtiene ante que los periodistas, ¿no? Por ejemplo, un agenciero de prensa es un periodista que informa, por ejemplo, el once titular de un partido de la selección argentina, ¿no? Fue al lugar, ¿no? Lo dejaron ingresar, tiene un permiso especial, justamente, y vio cómo se para el primer equipo de la selección. Por ejemplo, sería eso. Pero no, este tipo de periodista no manda, o sea, a la agencia de prensa todo, ¿no? Si hubo una elección, si no hubo una elección, va mandando pedacitos de palabras, ¿no? Uno, aquel dos, el seis de la selección, ¿no? El cinco, va mandando solamente los nombres, ¿no? Si hubo alguna molestia física, pone molestia física, tal jugador. Nada más, son en pequeñas palabras, en pequeñas líneas, escriben algo que ocurrió ahí, ¿no? Obtienen la información primero, entonces, después los medios de comunicación, ahí sí aparece la redacción, por ejemplo, de Crónica, vamos a suponer. Crónica necesita sacar el diario a las tres de la mañana, entonces, compra a la agencia de prensa un cable periodístico, que es esto que viene sintetizado en palabras, ¿no? Entonces, el redactor que trabaja en Crónica, va a escribir un escenario, ¿no? Empieza a escribir todo lo que está, todo lo que dice, el cable lo explaya, ¿no? Entonces, por ejemplo, si hubo un choque, el cable periodístico diría quién chocó contra quién, qué auto chocó, si era un civil, si no era un civil, ¿no? Y con eso terminan armando, en una redacción terminan armando una noticia. Después viene una pregunta que dice, ¿qué piensa que es objetivo y subjetivo? Son dos términos que se hablan constantemente en los medios de comunicación. Ser objetivo equivale a ser una persona que tiene un recorte de la realidad y que no se mete, ¿no? Por ejemplo, el que redacta una noticia, ¿no? Una redacción. Es una persona que no vio lo que sucedió, sino que le llega a este cable periodístico y que con este cable periodístico, que es objetivo, arman un escenario, arman una noticia, con pocas palabras que le llegaron. Lo subjetivo es cuando la persona interviene en el lugar. Estamos en el aquí y ahora, lo vemos y lo sentimos a través de nuestros cinco sentidos, y lo estamos viendo nosotros. Es hasta donde mis ojos ven, ¿no? Entonces, acuérdense que ustedes tuvieron una actividad anterior que era objetivismo, subjetivismo e hipersubjetivismo. No es difícil, ¿no? Esta actividad, aunque parezca un poco media complicada, no es tan difícil. Tienen que recurrir ya a la actividad anterior. Ahora, la pregunta dos dice, ¿por qué el género narrativo se lo considera de más tibio que los demás géneros? Esto tiene que ver justamente con la subjetividad, ¿no? La narrativa, como yo dije ya al comienzo, la persona que escribe y describe el hecho, es porque estuvo cerca de lo que está ocurriendo, ¿no? Entonces, por eso se le dice que es más tibio, porque está cerca, ¿no? Subjetivamente, esa persona está viendo y vivenciando las cosas directamente. No como es el periodista que está en el piso del canal, o el periodista de redacción que agarra un cable y te la dibuja, ¿no? O sea, arman una escenografía, bueno, dicen, pasó, ocurrió esto, y te informan. En cambio, lo narrativo es subjetivo justamente por la cercanía que hay, ¿no? Con la acción que ocurrió, con lo que pasó, no sería una fuente, sino que lo escribe y no. Bueno, después pregunta qué tipo de narración existen. Existen dos tipos de narración. Mira, lo tienen en el texto. Entonces, ¿qué debe tener en cuenta el narrador? Ahí ya también es una pregunta bastante fácil, la tres. Todos los narradores siempre tienen que tener en cuenta sus buenos sentidos, ¿no? A ver. Y voy a tratar de explicar algo, ¿no? Y es que la segunda persona es cuando aparece alguien citado, ¿no? Por ejemplo, tienen un ejemplo en la página 12, ¿no? Que, por ejemplo, el narrador acá está como contando, ¿no? Llegué al hospital, ¿no? Pues, salón, caminaba rápido, subo al ascensor. El olor del hospital, desde que entré, no me gustaba para nada. Llegué al tercer piso, piso de terapias intensivas. Es allí donde, que voy hacia la derecha, de gran hospital, y veo desde el extenso pasillo a mi hermana, con ojeras y pálida. Sabía que algo bueno no había pasado. Me acerco a ella y sin mediar palabra alguna, la abracé directamente, con congoja, me afirma, ¿no? Y aparecen dos puntos, un guión, y lo que va a decir esta persona, la segunda persona, la abuela falleció, ¿no? Entre comillas. Punto, y se cierra el guión. Ahí viene la segunda persona, ¿no? Si ustedes pueden observar, fíjense que la métrica, la narrativa, siempre tiene un espacio en blanco, que ahí se la voy a mostrar acá en la presentación. Cuando ustedes redactan algo narrativamente, tiene que, no encuentro, esperen un segundo que no encuentro, acá está. Ahí les voy a mostrar. Bueno. La metrica narrativa lo que tiene es, por ejemplo, que entre párrafos siempre queda un vacío en blanco, ¿no? Esa es la métrica. Viene escribiendo, ¿no? Acá tenemos un párrafo, un conjunto de oraciones, como vimos en la clase anterior, y acá queda un espacio en blanco, y empieza en sangría el otro párrafo. Esa es la métrica narrativa, ¿no? Acá dice, ¿no? Como pueden observar, esta métrica, nuestra división de párrafos. En este ejemplo son dos, y la intervención de un personaje secundario, la hermana, ¿no? Ahí está explicando, ¿no? La abuela falleció y cómo está, ¿no? Como yo les dije, dos puntos, ¿no? Guión, se abre. La abuela falleció, ya es lo que dijo, ¿no? Punto y guión, sería. Que estaba por acá, a ver. No es tan difícil. Después hay otra manera que la narrativa tiene, ¿no? Que tiene cuando se da el feedback, el feedback en cada ida y vuelta, ¿no? Una conversación, por ejemplo. Pero, entonces, yo, hola, María, ¿cómo es? María contesta, ¿no? Fíjense en que acá tiene una manera, ¿no? También. Acá tiene guía, sangría, un guión tiene. Tiene dos guiones. Así se guiona, ¿no? Esto significa que está la primera persona y la segunda persona. El yo es la primera persona. Hola, María, ¿cómo estás? María, cuando contesta, dos puntos, guión, excelente. Vamos a tomar una y cierra el guión. Entonces, yo también, el yo también de nuevo, abre guión. Obvio, tengo una sed de la peligrosa. Tres puntos suspensivos, bueno, acá puede ser un punto también. Pero cierra el guión. Siempre es la misma métrica, ¿no? Entonces, María, de responder, ¿no? Y cuando se terminó el diálogo, se deja un espacio en blanco de nuevo. Al barcita, ¿no? Es facilísimo la métrica narrativa, ¿no? Es muy distinto a la reacción periodística. La reacción periodística, si usted, a ver si encuentro algo por acá. La reacción periodística, si ustedes se dan cuenta, o sea, se termina el párrafo, pero lo único que se diferencia entre el párrafo es la sangría. Pero están todos los párrafos juntos. La diferencia que hay, eso sería, por un lado, la métrica, ¿no? ¿Qué tipo de narración hay que tener en cuenta? Bueno, la métrica, por ejemplo, debe tener en cuenta la narración. Lo que vio, los idos, el olor, ¿no? Por ejemplo, el olor del hospital, cómo está viendo el extenso pasillo, o sea, cómo ve a la hermana, ¿no? Con ojeras y pálidas, o sea, todo eso tiene en cuenta el narrador. Los cinco sentidos y ser totalmente subjetivo. Ahora bien, tenemos la otra pregunta. La página tiene que estar a favor completa, no la van a cortar por nada. Que el cintillo tenga, sea policial, política, economía o sociedad, ¿no? Y acá van a ver la jerarquización, como dice acá, de la información, que es la prisma invertida. En el diario que usted tiene, puntualice los 10 puntos, más que nada las 5W. Si ustedes van al texto, son 10 puntos que hay de la jerarquización de la información. Voy a empezar por el primero, que se llama cintillo. El cintillo, esto es el área temática que marca el diario, ¿no? Por ejemplo, es el avance de lo que, muchos se equivocan, tengan cuidado de no equivocarse con el membrete. El membrete es la fecha de publicación del diario, fecha de publicación del diario y la marca. Eso es el membrete. El cintillo es el área temática, que está por encima de todo y que dice, ¿no? En una o dos palabras solas, por ejemplo, en dos palabras sería medio ambiente, ¿no? Sin conector, nunca lleva un conector, los conectores son de, él, las, los, tú, i, u, o, ¿no? Esos son conectores, ¿no? Cintillo no lleva ni un conector nunca. Puede ser medio ambiente, economía social, no sé. Bueno, por ejemplo, policial. Sociedad. Es una sola palabra que te dice lo que vas a leer en toda esa hoja, ¿no? Por ejemplo, deportes. Vas a leer deportes. Vas a leer más que otra cosa. Política. Eso es el cintillo. Está por encima de la volanta, del titular, ¿no? Bueno, después viene la volanta. La volanta se encuentra por debajo del cintillo y por encima del titular. La volanta es una suerte de, ¿no? Anticipa lo que te va a decir el titular. Las palabras que aparecen tanto en el cintillo y en la volanta no se repiten en el titular. Ni del titular se repiten palabras en la volanta ni del cintillo. Aviso por las dudas. Se encuentra por encima, ¿no? Del titular la volanta. Funciona como un antetítulo, ¿no? Y sí tiene conectores la volanta. En cambio, el cintillo, una o dos palabras breves, bien secas, ¿no? Que te dicen lo que vas a leer, ¿no? El área temática de qué vas a leer. Por ejemplo, GIA. O medio ambiente. Bueno, sabés que vas a leer eso y no vas a leer espectáculo, por ejemplo. Bueno, entonces, la volanta es una suerte de antetítulo. Es un poquito más larga, ¿no? Tiene más palabras que el cintillo, obviamente. Pero nunca supera las del titular. Ahora bien, después viene el punto 3. ¿Qué es el titular? ¿El titular qué es? Es el gancho de la noticia, dice el texto, ¿no? Ya que la idea del titular es llamar la atención de las personas, ¿no? Para convencer, ¿no? Atraer a la persona a que lea, ¿no? Entonces, el titular es algo destacado, ¿no? Que aparece por debajo del cintillo y la volanta. Aparece siempre en letra más amplia, ¿no? Y en negrita. Formato negrita significa este formato. No sé si está por acá. No me acuerdo dónde estaba el dibujito. Tengo este, ya me olvido por dónde estoy. A ver, acá, ¿no? Si ustedes se fijan, esto es negrita. Y la letra está intraamplia, ¿no? Está más grande que todo. Eso es el titular. Acá, por ejemplo, donde dice perfil, ¿no? No llego a leer lo que dice, pero hay una fecha, ¿no? Y esto sería el membrete, ¿no? El membrete. Ciencia sería el cintillo. Efectos colacterales sería la volanta. Y el caos urbano disparó un 20%. Las consulta por estrés y ansiedad. Bueno, acá tenemos un conector, que es la I, ¿no? Él también es un conector. Y tenemos más palabras que el cintillo y la volanta. El cintillo acá es una sola palabra, que es ciencia. Y efectos colacterales es la volanta. Y acá tenemos muy cosas. Ahora, después del titular, viene lo que se llama la bajada, ¿no? La bajada, si usted, puedo ver bien, no lo puedo marcar acá. Psicólogos señalan, no. Eso no es una bajada. La bajada sería esto ya. Donde aparecen las letras todas iguales, que los párrafos son idénticos. Empieza desde acá la bajada. La bajada son el primer y segundo párrafo más importante, ¿no? Que contiene la 5W. La 5W viene del periodismo anglosajón. Cuando decimos anglosajón nos referimos a Inglaterra. Que son 5 preguntas en inglés, ¿no? Que nos vea, es para... Nosotros las vamos a traducirlas rectamente. Por ejemplo, ¿cuándo? ¿Por qué? Es guay, ¿no? How es cómo. Who, quién, war, dónde, ¿no? 5W. Nunca orden. Y nunca van a aparecer las preguntas tal como aparecen ahí. Una vez me pasó que una ex alumna me dice, no aparece ahí la pregunta, ¿cuándo? ¿por qué? No. En realidad es como que ustedes internamente se tienen que preguntar, ¿quién? ¿No? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Quién? ¿Dónde? La pregunta se la tienen que hacer interna de ustedes. Cuando están leyendo esta bajada, ¿no? La bajada. Primer, según por orden sen, siempre es algo más importante. O sea, al leerla... Y dicen que va a leerla más de la cuenta. Por eso, no sé si ustedes van alguna vez, que ven gente, gente de tercera edad, que en algún café, ¿no? Si tomaban un café en Capital. Es más seguro que van a ver cómo una persona tiene el diario. Se sienta, agarra el diario, toma su café, y es como que pasa las hojas rápido. Pero en realidad lo que está haciendo, está leyendo. En realidad ese pasar de hojas rápido es porque está leyendo la bajada. Y ya te hice todo ya. leer el cinturón, el titular y la bajada. Ya te informaste todo. Después, leer todo lo que sigue. Vos querés ampliar lo que está diciendo. Te querés informar un poco más. Pero solamente que, ahora yo voy a decir, como se llama eso, eso se llama párrafos contextualizadores, que están por fuera de la bajada ya. Son todos los párrafos que son iguales que sobran a la bajada. Y los párrafos contextualizadores, lo que es, sí, a veces, muchas veces, meter fuentes personales, que ya dije lo que eran, y las fuentes documentales, ¿no? Aparecen entrecomillados, ¿no? O sea, lo que dijo un policía, lo que dijo una vecina, lo que dijo un juez. Aparece literalmente lo que dijo una determinada X persona en esa información. Eso viene a ser los párrafos contextualizadores. Pero, voy a explicarlo qué es el cuándo, el por qué, el cómo, el quién, dónde. Nunca aparecen, ¿no? Estas preguntas internas que nos hacemos nosotros, nunca van a aparecer en ese orden, sino que nosotros tenemos que buscar quién o quiénes, ¿no? Por favor, abran y cierren los signos de interrogación y fíjense en que las 5W en pregunta tienen acentos. Estos aparecen en el cuándo, en la A, el por qué, en la E, en el cómo, en la primero, en el quién, en la E, dónde, acento, la O. de ahora en más, en interrogativo, acuérdense, en que en el castellano se abre este signo, ¿no? Signo de pregunta y se cierra. En inglés, solamente se cierra. En nuestros castellanos se abren, se cierran y las preguntas con estas 5W se aprende para siempre, van a aprender a que en interrogativo llevan preguntas, en modo interrogativo, perdón, llevan acento estas palabras, ¿no? Bueno, por ejemplo, voy a empezar con el quién o quiénes, ¿no? Por ejemplo, si hubo un accidente fatal, la idea es preguntarnos quiénes fueron las víctimas o quiénes fueron las implicaciones. Esa es la pregunta por el quiénes. ¿Quién fue el implicado o quiénes fueron los implicados? Por ejemplo, cuando chocó en Capital. El implicado aquí en Chano y las víctimas que arrolló, ¿no? Esa sería la pregunta por el quién. Estamos leyendo Chano chocó, ¿no? Por ejemplo, un titular más o menos y vamos leyendo y vamos encontrando lo implicado. Oplo, un juez, eh, eh, un fiscal, eh, eh, penitenciario a preso que había, ejemplo, ¿no? Entonces, ¿quiénes han implicado? Y los presos. Ahí ya tenemos la respuesta, la autopregunta que nos hacemos. ¿Cuándo? ¿No? La otra pregunta. ¿Cuándo es en el diario, en los diarios mayoritariamente, cuándo aparece siempre en el día de ayer o ayer aproximadamente las tres de la mañana o aproximadamente? Es muy difícil que en los diarios encuentren algo, salvo que sea algo muy estadístico, ¿no? Que encuentren en el día doce o un día conmemorativo, por ejemplo, el nueve de julio, ¿no? El nueve de julio es el día de la independencia en Argentina, ¿no? Por ejemplo, y un año o un siglo. Es muy difícil cuando se trata de un policial o un accidente, suele aparecer preguntas directamente cuándo es casi la mayoría de las veces en el día de ayer o en la madrugada de ayer, ¿no? Entonces, ¿cuándo es el espacio temporal de la bajada? Después tenemos el cómo. ¿Cómo ocurrió eso, ¿no? Por un vuelco, por un choque, ¿no? Ese accidente, ¿cómo ocurrió, ¿no? o cómo fueron liberados, ¿no? Por ejemplo, liberados porque un accidente que tendría que ser libres estas personas que son peligrosas, ¿no? Por ejemplo, estoy tirando ejemplos, 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 perdón. Y después tenemos el por qué, el por qué es la acción del cómo, ¿no? ¿Por qué ocurrió ese accidente? Porque uno venía alcoholizado o bajo efectos estupefacientes, entonces, acá, exceso de droga, arrojan los peritos en todos los integrantes del reno, ¿no? Por ejemplo, eso sería el por qué, ¿no? ocurrió ese cómo. Y después viene la otra que es el dónde, el dónde es el contexto, ¿no? Que ocurrió en el tiempo. Por ejemplo, sería en contramano en el kilómetro 34 o 5 de la ruta 36, ¿no? La ruta que tenemos nosotros. Entonces, es el lugar o pueden ser variaciones de calles, puede ser la calle 585 y la 21, por ejemplo, ¿no? O pueden ser dos calles o un auto está tanto, ¿no? O sea, es donde ocurrió, ¿no? En dónde, en dónde la pregunta de a dónde fue ese problema, ¿no? ¿Cómo fue? Por un choque, ¿por qué? Es la acción del cómo, ¿no? Acá dice, ¿no? Acá le explica dónde, ruta 36, ¿cuándo fue? En la parte de hoy aproximadamente 3 y 30 de la hora de la madrugada. Quien dos heridos en el Peugeot y cinco muertos en el Renault, dos testigos y el policía, ¿no? Si ustedes leen acá, o sea, uno se auto eso sería, hasta acá sería la bajada y la C, después vienen los párrafos contextualizadores que como lo que ya les comenté hace un rato, es todo aquello que sobre la ¿no? La masión pero que en realidad como se llama alarga la noticia, sino que ya con solo leer la bajada ya lo enteramos todo. Después viene párrafos contextualizadores etc. Viene el epígrafe, el epígrafe del ícono principal, el ícono principal que es lo que quiero decir con ícono principal, es la foto principal que aparece en la noticia. Hay a veces fotos más chiquitas, fotos más grandes, principal de todas es la más gigante, la que está en gigantografía ¿no? En la nota, eso sería sería el epígrafe. Ahora la síntesis de epígrafe es esa breve descripción que tiene la foto ¿no? Aparece en una letra chiquitita grita ¿no? Y que dice por ejemplo si fue un accidente dice bueno en tal lado ocurrió aproximadamente tres de la mañana es una breve descripción que te muestra la imagen ¿no? después de esto tenemos la síntesis de información cuidado con la síntesis de información porque la síntesis de información suele a veces confundirnos la síntesis de información son aquellos párrafos que aparecen interrumpidos o irrumpidos se dice ¿no? que suelen aparecer por ejemplo ustedes vienen leyendo un diario todos los párrafos son iguales ¿no? y en un momento llega a aparecer algo así claro no sé por qué saqué la presentación la presento de nuevo lo voy a mostrar acá ahí está bueno por ejemplo no acá no estaba me fui para el otro lado por ejemplo todos estos párrafos que están acá chiquititos que ni se ven son todos iguales y acá aparece algo muy raro estas letras distintas ¿no? que no están ni en el lugar del del titular porque el titular es este y estas letras son muy distintas eso significa que esto es una síntesis de información como esto que está aparece salud y mala calidad de vida en este diario en este diario aparece de esa manera pero si vamos al hecho por ejemplo en el diario popular la síntesis en el diario crónica la síntesis suele aparecer subrayada con un celeste con distinta letra también acá también suele aparecer a ver si aparece en el lugar de una falsa es una falsa volanta porque la volanta es más larga recuerden que la volanta no supera la cantidad de letras celular por ejemplo esto ¿no? aparece acá y en realidad la volanta original es esta pero aparece salud y mala de vida ¿no? por ejemplo eso sería otra síntesis de información aparece en lugar de la de la volanta de 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 una una falsa bajada ¿no? con otro color de letra o así capaz que estamos leyendo un un estamos leyendo los párrafos y aparece entre comillas y con otro formato otro color de letra entre párrafos como que lo como que lo está cortando los párrafos pero en realidad no pues sigue la noticia ¿no? eso suele aparecer en el diagrama eh hasta ahí es lo que es eh síntesis de información después vienen las fuentes personales como comenté hoy ¿no? las fuentes personales lo que dice una persona una vecina un testigo eh alguien que estuvo en el lugar del hecho ¿no? policía dijo tal caso ¿no? eh acá ustedes tienen eh varios ejemplos ¿no? hiperinflación del país eh supera el 7,0% ¿no? esto con porcentaje es una fuente documental porque es porcentaje o el boletín oficial ¿no? según el boletín oficial eso también eso también viene a ser una fuente documental una fuente una fuente personal sería eh no sé eh acá por ejemplo la fuente personal suelen aparecer citadas del siguiente modo el comisario de la comisaría séptima Sarandí afirmó que y acá lo que dice ¿no? abre comillas los robos en la localidad de Sarandí son una ola delictiva de que no pueden patrullar por falta de combustible cierra comillas lo dijo el comisario de esa de la comisaría séptima ¿no? entonces eh vamos a preidentificarlo ¿no? y la pregunta o 5 en realidad realiza un resumen ¿no? ustedes tienen que realizar un resumen de lo que de la noticia que les tocó que ustedes hicieron ¿no? que identificaron toda la jerarquización de la información y ustedes tienen que luego de esa identificación ustedes tienen que con una nueva noticia pero narrativa no como en el como lo dice en el diario sino con sus palabras como que están contadas por ustedes mismas en primera persona si aparece una tercera persona que está entre comillas como el comisario de la comisaría séptima o poner algo como en una segunda persona me encontré con el comisario conversé con el comisario y me contó que bueno hay una ola delictiva por X motivo no sería algo así lo que ustedes tendrían que hacer hacer una noticia de han leído pero es como que es contada por ustedes mismos ese sería el punto 5 eso sería el punto final así que es contades porque esto después le vas a hacer otra actividad más adelante en la que ustedes van a escribir su propia narrativa de lo que trabajen de lo que hayan hecho de una escapada del fin de semana de lo que sea pero van a tener que redactar ustedes mismos hasta acá se entendió o no se entendió hay alguna duda alguna pregunta o que quieran consultarme algo me quieran consultar de las actividades de actores sobre fecha de entrega sobre sea estoy abierto y a disposición de ustedes en este momento yo ya la clase de hoy ya la la conté la expliqué toda así que el que tenga alguna pregunta estoy a disposición lo vieron un poco medio complicado esto sí un poco es bastante es largo profeta sí en realidad cuando se lo ponen a hacer termina de ser largo lástima que no tengamos presencialidad porque si no yo llevo un diario viejo y les doy esto y lo hacen de taquito claro siempre funciona pero es difícil ir a la distancia y más como uno tiene que explicarlo no tiene que hacer así y es medio complejo parece pero cuando se pongan a hacerlo un poco lectura y sale la idea es que es que lo puedan hacer y si tienen duda sacan una foto si tienen duda y no sé cuando están haciendo la identificación en el diario sacan una foto y me dicen voy bien yo les voy haciendo un seguimiento en eso no se preocupen que yo siempre acuérdense de 8 a 23 horas a veces me retraso un poco pero siempre lo respondo yo sé que en estos días estuve con muchas actividades prácticas corrigiendo José Gómez recién hoy le corregí su actividad me la había dado antes de ayer si no me equivoco y si pero a mí también que me olvide si bueno hay que leer mucho leer mucho estoy atrasada también en el otro pero estoy terminando largo pero bueno vamos a tratar de hacer todo lo posible ¿tenemos hasta el 27 o hasta el 28 profe? hasta el 28 miren yo lo que las fechas son tentativas ¿no? si esto significa que hay como un cronograma ¿no? como toda planificación si ustedes estarían haciéndolo presencial sería el tiempo que sería en un formato presencial ¿no? o sea capaz que lo hacíamos el tiempo de la clase sería en una clase claro vuelvo a reiterar o sea la temporalidad a distancia es mucho más compleja que la presencialidad y yo los entiendo el tema es que hay un cronograma como de entrega entre comillas porque a mí o sea me pueden llamar de de me dicen mira necesito lo que estás dando entonces yo tengo que habilitar y mostrar lo que estoy dando ¿se entiende? pero ustedes tómense el tiempo que se tengan que tomar lo único que por favor eso no significa me pasó con la comisión el cuatrimestre pasado que se fiaron mucho en esto y descansaron demasiado y me empezaron a presentar todo a final de todo o sea y tuve que pedir a la inspectora que me dé lugar una semana más porque no me daba el tiempo de cierre entonces la idea es que no pasen esas cosas que se les junte a ustedes la cosa que ustedes lo vayan haciendo con su flexibilidad con su tiempo pero tampoco no no olvidarme colgarme relajarme y y colgarme y no presentar más es ir presentando no se hagan drama por la fecha de entrega la fecha de entrega es tentativa y es algo que es por si a mí o sea me llegan a claro me llegan a intervenir a mí y me dicen mira necesito ver tu classroom qué temática estás dando bueno listo yo accedo y ahí están las fechas figura todo por eso hay otra otra de las cosas que quiero decir y avisar es que si tienen compañeros que nunca entraron al classroom que por favor entren al classroom que por más que no me puedan presentar las actividades por classroom tienen que ingresar al classroom porque es el lugar donde van a tener la nota ustedes la nota final también por eso necesito que todos estén logueados en el classroom no es por una cuestión de que no en realidad me ha pasado también en una escuela secundaria secundaria común yo mandaba a los enlace directamente del blog pero tuve que poner classroom por una cuestión institucional y lo mismo como les estoy comentando sobre el tema de la fecha ustedes si se pasaron de la fecha no hay drama el tema no se relajen no se relajen que que sea el fin del cuatrimestre en octubre y me estén entregando todo en la última semana porque ahí si se van a complicar ustedes me complican la existencia a mí digamos y y se complica mucho ¿no? porque capaz que ustedes pueden tener una unidad para rehacer y yo directamente se la voy a tener que desaprobar porque estamos en un plazo de cierre la idea sería que vayan entregando cuando puedan pero tampoco a colgar ¿se entendió hasta acá? sí y a los compañeros avisen de en esto también la idea es que ninguno de ustedes deje la idea es que que todo traten de aprobar no van a tener el examen conmigo esto entrega trabajo práctico y yo entiendo el contexto los entiendo a ustedes y la verdad que que me gustaría la presencialidad porque es muy distinto es muy distinto pero bueno la mente todo este cuatrimestre lo vamos a tener que hacer por este medio y bueno es adaptarse o morir como se dice así que bueno no se hagan problemas lo que han tardío en algo también si tienen alguna duda y no se animan a preguntarlo en el grupo me lo consultan por privado siempre escrito no recibo mensaje de voz esa es una de las cosas que ya expliqué por qué ¿no? así que bueno cualquier cosa lo escriben yo entregamos si entregamos tarde nos saca punto profe no no cambió eso ajá ocurre en esta cosa yo porque yo estoy atrasada creo que los asusté por lo menos yo lo entregaba en 57 y por ahí no lo hacía bien entonces ahora lo estoy haciendo tranquilo no 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 la idea es aclarar porque yo sé que alguno más que uno que otro me dijo profesor que sí los apuren y le digan que tienen que ser entrenados es ¿cómo se dice el profesor? yo que conozco la modalidad y por eso trato de tener la mayor flexibilidad con ustedes y que bueno y que puedan entregar las cosas pero entrenan y bueno y como dijo compañero hay que leer aunque parezca mucho hay que leer no queda otra porque justamente lengua y literatura es una materia bastante bastante es el comienzo porque en lengua y literatura 3 van a tener que leer nada más porque es más literatura lengua y literatura 3 lengua y literatura 2 se mezcla un poco ahí y lengua y literatura escritura 1 es más más gramática más sintaxis más redacción más escritura ¿no? les explico más o menos porque tengo todos los cursos 1, 2 y 3 ahora ya lo de segundo ¿cómo? vacaciones no profe seguimos seguimos de largo nosotros por lo que tengo entendido duele decirlo pero eso sí pero ustedes fíjense de acá hasta el 27 no o sea de acá hasta el 27 se puede entregar entonces no obvio pero esta actividad recién para entregar el 27 o sea es como que yo les doy ese tiempo te entiendo te entiendo por eso la mitad hacerla tranquila hacer tranquila este sí ah genial no para el 27 ya dale Elba ¿cómo sé dónde me equivoco? cuando me corregís ¿cómo sé dónde me equivoco? si saco un 8 o un 6 o un 5 no sé ¿cómo? tenés que entrar porque a mí me corrigió sí tenés que entrar todos les corrigo o sea yo sé yo yo sé esos profesores que me bueno leo todo obviamente que es mi es mi labor y la idea es siempre corregir no es que tenga debe ser mi talk pero bueno la idea es que ustedes vean a veces los pequeños errores que tienen esta comisión no he visto que tengan tan errores una de las cosas que le recalquea José Gómez por ejemplo fue que no no escriban mayúscula todo porque electrónicamente cuando mandamos un email escrito todo en mayúscula significa que estamos enojados o se manifiesta gritar por eso hay que escribir mayúscula minúscula usen acuerden que tienen cuando ustedes escriben si escriben totalmente digital en Word acuérdense que tiene una tecla se llama la tecla que es a la sangría de ustedes la mayúscula bloques mayúscula es mayúscula después vuelven a apretar y se convierte en minúscula la letra así que yo corrijo todo si es soy uno de los profesores que van a tener que tengo ese problema de corregir todo en caso de que yo me equivoque en alguna cosa me me tachá directamente eso no sería así si no que pongo o sea como como se escribe por ejemplo volví a encontrar otra vez volví a encontrar algo un error los errores típicos que yo ya dije más allá por ejemplo llevan acento así una soy yo comunicación todas las terminaciones ni o n i o n todas las terminaciones automáticamente llevan un acento en eso ya no hay que equivocarse también el tema de los la apertura de los cierres de los signos de admiración e interrogación acostúmbrense en que es castellano y no es inglés en inglés si pueden cerrar nada más pero en ese cierre creo que yo después yo en el grupo había mandado como es para mirar mostrar no yo no puedo mostrar porque mi profesor dice que sube a las clases pero recordame no elba que yo después te voy a mandar no sé a quién a dónde se lo mandé porque me preguntó también lo mismo a dónde podía bueno bueno pero en el plato un buen trato en el plato la segunda me pusiste sí yo entro para bajarlo hacia las preguntas si bien si usted había dicho que hice después esto yo mientras que voy haciendo lo pongo y lo voy escuchando y lo voy haciendo por eso a mí me gusta también el grabado bien elba ibas a decir algo y quedaste ahí como yo te había puesto que sí en la en el trabajo número 3 y número 4 te había puesto que hice la 45 la actividad 45 y no la verdad que me perdí me re perdí y no pude escuchar más el video por el tema que bueno tengo más cosas que hacer también me dijiste todo está en el video vea los errores y bueno dije yo voy a ver los errores pero donde lo que pasa es que yo mandé un un video cuando capaz que vos entraste más tarde elba pero yo en la primer día que empecé a agregar a todos en el grupo puse un video de cómo se puede verificar donde el profesor le expone los errores o le marca los errores y devoluciones yo ahora igual lo voy a volver a pasar al grupo de whatsapp voy a buscar otro video lo que lo explica una profe que lo explica re bien es una cajita que ustedes tienen cuando entran en classroom la actividad de ustedes cuando yo ya le devolví la nota tienen como una flechita en el margen derecho arriba a la derecha tienen como una flechita blanca ustedes hacen click ahí y van a empezar a ver todos los comentarios que yo dejé unas cajitas chiquititas de comentarios aparecen en amarillo marcado si no me equivoco y ahí ustedes pueden ver los errores todos los errores los marco obviamente y está bueno o sea lo que que vos o sea me estés preguntando cómo hacer para verlos porque la idea es que ustedes también de los errores aprender o sea yo le marque los errores para que no lo vuelvan a ver en realidad mi idea es que vean los errores para no que no se vuelva a cometer hay palabras que por ejemplo soy medio arbitrario yo no por ejemplo como un árbitro de fútbol soy de esos árbitros típicos siga siga pero cuando ya vi que la falta fue fueron dos veces y ya una tercera listo ahí ya te saqué la amarilla y te y te corregí así que que bueno ya me van conociendo yo quería saber más mejor para saber dónde me equivoco y mejorar esa idea perfecto yo ahora ahora lo mando bueno yo ahora ya corto con usted y empiezo con lengua y literatura me parece me van a putear perdón pero lo que pasa es que tuve con otra materia y como dije vengo retrasadísimo y yo y hoy o sea yo ahora cuando mi bien pueda yo mando el enlace del video para cómo ver los errores y bueno este video también va a estar subido en el classroom después igual lo pasa en el grupo como siempre así que los estoy viendo en una semana y pico o algo así así que que bueno espero la evolución de sus actividades y ustedes tienen la evolución mía les mando un saludo a todos y que tengan un buen fin de semana igualmente no no Gracias.